Nuestra selección ha estado en 5 ciudades diferentes y aunque les toque viajar de costa a costa en Estados Unidos siempre vemos como nuestra hinchada llena estadios y acompaña a los nuestros en los hoteles Luego de jugar en Glyndale, la tricolor viajó más de 3.000 kilómetros atravesando todo el país para llegar a Charlotte donde los recibió una marea amarilla alentándolos para conseguir el paso a la final Un momentazo, arriba, gracias, gracias por el apoyo, gracias A la gente, gracias Antes del encuentro, Marcelo Bielsa, técnico de Uruguay, habló sobre el invicto que tiene nuestra selección Es un rival de entidad que arrastra una racha de resultados positivos, que hay conocimiento entre plantel y el entrenador Y además añadió Por supuesto que haber jugado con Brasil se puede interpretar de una sola manera, competencia de máxima exigencia y Colombia también es una competencia de máxima exigencia Para muchos este encuentro de hoy fue una final anticipada, aunque el técnico Charroa no lo ve así Y dijo Por ahora prefiero designar la del domingo como la verdadera final Y este partido no es una final, pero habilita a jugar una final Empezó el encuentro con un estadio repleto de amarillo Una vez más, éramos locales y la gente apoyó a todo pulmón En el partido hubo bastantes golpes y un par de ocasiones claras para ambas selecciones Al 39 nuevamente apareció el mejor jugador de la Copa América Dígan lo que digan para asistir a Lerma que de cabeza marcó el gol que nos llevó a la final Sexta asistencia de James en la Copa y segundo gol de Lerma en lo que va del torneo Daniel Muñoz desafortunadamente tras este codazo recibió su segunda amarilla Por lo que se perderá la final el próximo domingo Segunda mitad y con un hombre menos nos defendimos con todo lo que pudimos Tuvimos ocasiones claras que no terminaron en gol pero no es momento para criticar y para amenazar a nadie Sino para celebrar porque el próximo domingo vamos a jugar por tercera vez en la historia una final de Copa América Como siempre pies en el suelo y soñando con la segunda Porque la segunda es inevitable Como ya les hemos contado varios de nuestros equipos están jugando amistosos Preparándose para la siguiente temporada Y un equipo que ayer tuvo un gran partido fue Millonarios Que viajó al Monumental de Argentina para enfrentar a River Plate en el encuentro donde Falcao debutó con los embajadores El Tigre fue homenajeado por River y estuvo en cancha 64 minutos en el encuentro que terminó con empate a uno Por otro lado la de Mayor ya sacó la programación para la primera y segunda fecha de nuestra liga Que comienza el próximo lunes 15 de julio con el encuentro entre Boyacá Chico y Once Caldas El martes 16 juegan en Vigado Equidad, Águilas Américas y Cali ante Pereira El miércoles 17 Santa Fe contra Pasto y Alianza vs Nacional El jueves 18 el campeón enfrenta al Junior, el DIM recibe a Millonarios Y finalmente el viernes 19 Jaguares juega ante Patriotas y Fortaleza contra Deportes Tolima Por otro lado se dio a conocer que la fecha 6 que será el clásico Millonarios Nacional en el Campín Fue adelantada y se jugará el 24 de julio a las 8 pm Esto debido a que el estadio albergará ciertos encuentros del Mundial Femenino Sub-20 Por lo que puede que en estos días algunos otros partidos también sean reprogramados ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!